Netflix nos ha vuelto a estrenar una serie cortita, de estas que se ven de un tirón y de estas que me ha tenido completamente enganchado durante 8 horas. Casi 8 horas porque son episodios de 40 minutos, pero un montón de rato. Digamos que empecé a verla a las 4 de la tarde, un poquito antes de las 4 de la tarde y terminé de verla un poquito antes de las 8 de la tarde. Y fue uno detrás de otro, o sea, sin parar. Ocho episodios que me tuve que beber como el que bebe agua después de estar todo el día haciendo deporte, que digo yo que esa es la sensación que se tendrá porque yo deporte como que no. Pues de esa manera, de esa manera tuve que tragarme y meterme en bien en los 8 episodios que tiene esta serie y que me ha dejado con la cabeza, vamos, totalmente explotada. Estoy hablando de Muñeca Rusa, la nueva producción de Netflix que es, una vez más, un día de la marmota y además es un día perfecto para estrenarla porque la han estrenado el 1 de febrero cuando hoy, el día 2, es el día de la marmota. Así que aprovecho para decir, feliz día de la marmota. Muñeca Rusa es una serie que nos cuenta como nuestra protagonista. La protagonista es una mujer que acaba de cumplir 36 años, que digamos que se cuida poco y tiene tendencias autodestructivas. El día de su cumpleaños, donde ha sido invitada a una fiesta hecha por sus amigas, el día de su cumpleaños muere por un accidente de coche. Pero, en vez de ir al cielo o ir al infierno, vuelve a ir al mismo sitio donde estaba unas horas antes. O sea, en el cuarto de baño de la casa de su amiga, en la fiesta de su 36 cumpleaños. Como veis, es un día de la marmota, mueres y vuelves a revivir, mueres y vuelves a revivir, etc. Como veis, es una idea que no es original porque ya la hemos visto una y mil veces, pero este tipo de historias de días de la marmota, de repetir una y otra vez, pues te enganchan. No sé el mismo por qué, pero enganchan. Y encima, si le das un pequeño carisma, un poquito diferente a lo que has visto en otras ocasiones, pues mucho más. Esto es Muñeca Rusa. Hola, piratas, bienvenidos un día más a la Cueva del Goonie. Muñeca Rusa es una creación de Amy Poehler, que es una famosa cómica norteamericana de Saturday Night Live, protagonizada por Natasha Lyonne, que si no la reconocéis por el nombre, porque no la conocéis por el nombre, si le pondréis caras por Orange is the New Black o sobre todo por American Pie, donde hacía la chica esta rebelde del pelo rizado. Cuando la veis, sabéis perfectamente quién es. Estamos ante un personaje bastante estereotipado, que es una profesional que tiene 36 años, que tiene un pequeño problema de Peter Pan, no quiere crecer, no quiere avanzar en la vida, y precisamente este 36 cumpleaños lo tiene un poquito marcado en su calendario, porque le ocurrió una cosa a su madre, y ella se siente muy identificada con lo que le pudo pasar a su madre. Por eso es la razón de que no avance en su vida, entre otras cosas. Estamos hablando de una profesional de los videojuegos, que toma todo tipo de drogas que se le pasan por delante, con una vida sexual muy promiscua, pero la verdad es que es una chica que tampoco le hace mucho daño a nadie, por lo que podemos ver, de hecho ella piensa que es una buena persona. Este es el punto principal y punto de partida de la serie, este 36 cumpleaños, que para ella es un momento clave, y es importante porque precisamente esta serie va de momentos clave en la vida de los personajes. Está claro que en el personaje de Nadia es su 36 cumpleaños, y ¿por qué digo esto? Porque después conoceremos a otro personaje que es Alan, cuyo punto importante es otro momento muy importante en su vida, y que es cuando va a pedirle en matrimonio a su novia, y su novia le dice que no. Como hemos dicho, pues la serie es una serie de humor, porque es una comedia, pero es una comedia dramatizada, porque tiene muchísimo humor negro sobre el descubrimiento de sí mismo. Y aviso, a partir de aquí voy a hablar con spoilers, así que si no habéis visto la serie ya sabéis lo que tenéis que hacer. Como toda película de Día de la Marmota, básicamente la esencia de esta serie es saber por qué nadie revive una y otra vez la noche de su fiesta de cumpleaños. Pero no solamente la noche, porque lo que revive es la noche y los días después. Hay que pensar que esto es una serie y hay que hacerlo durante ocho episodios, y hacerlo durante unas horas sería horrible. Entonces tiene que dar una pequeña continuidad. Es un punto a favor de esa serie de los guionistas, que simplemente reinicias cuando mueres. Puedes morir a los diez minutos de volver al ciclo, o puedes morir a los dos o tres días. De hecho creo que el máximo tiempo que pasan entre un despertarse y una muerte son dos días y algo. Pero puede ocurrir, o sea, no está muy cerrado el tema de este reinicio de ciclo. Pero lo que sí tenemos claro es que el ciclo se reinicia cuando mueren, cuando muere el personaje. Y cuando se reinicia el ciclo ocurre una pequeña cosa que es lo que da nombre a la serie, a Muñeca Rusa. Y es que cada vez el universo en el que se reinicia es un poquito pequeño, hay pequeñas diferencias y es un poquito más pequeño. Como las Muñecas Rusas, el primero es más grande, pero el siguiente que es igual es más pequeño. Y el siguiente que es igual es más pequeño. De ahí el nombre de la serie. Esto solo se ve claramente en los últimos episodios, pero si te fijas desde el primer momento te das cuenta que, por ejemplo, hay menos gente en la fiesta. Van desapareciendo pequeñas cosas prácticamente desde el primer momento. Y bueno, eso es un punto importante y diferente de este tipo de series que tiene Muñeca Rusa. Otro punto importante es que no solo una persona está atrapada en el bucle. Porque tenemos también el personaje de Alan, que es un chico que muere al mismo tiempo que muere ella. Entonces quedan atrapados los dos en el mismo bucle. ¿Por qué? Porque sus vidas están entrelazadas, están entremezcladas en un punto de la vida que tenéis que descubrir. A medida que va avanzando la serie descubrís el punto en el cual se cruzan los caminos y ambos personajes podrían haber influido en el otro para que el final de la historia fuera un poquito diferente. En esencia, esto es Muñeca Rusa, ¿no? Descubrir un camino de descubrimiento de los personajes e intentar descubrir por qué sus vidas no avanzan. El punto principal que tiene la serie es que solo dura ocho episodios, porque este tipo de formato en una serie puede ser muy gansino. Pero además los ocho episodios no son muy largos, se pueden ver de una tacada. De hecho, ya te lo digo, yo me los he bebido. Los he visto de una tacada porque te quedas con ganas de saber más. Porque cada episodio descubres un poquito más de este universo y de los reinicios y de los ciclos. Tiene momentos muy cómicos, muy buenos y muy divertidos. Y tiene momentos muy dramáticos. De hecho, ya os he dicho, es una obra de humor negro. Entonces, si no os gusta el tipo de humor negro, manteneros alejados. De hecho, hablan de la muerte de una manera, se ríen incluso de las formas en las que llegan a morir los personajes. Y ves cosas que dices, madre mía, te ríes de lo patético que son. Es lo que viene siendo humor negro. El punto principal y más destacable de esta serie, además de la dirección y del montaje, que está muy bien, ya os digo. Está hecho de una manera para que tú tengas ganas de seguir viendo y no te desenganches y hagas maratón. Bueno, lo que viene siendo el formato de serie de Netflix, que básicamente es una película de ocho horas. Bueno, pues lo mejor de esta serie, aparte de eso, es la interpretación de Natasha, que está genial. Su personaje está bien construido. Vas descubriéndolo poco a poco. Vas quitando capas a su personaje hasta que llegas a la esencia. Y llegas a un final donde tanto el personaje de Nadia como el personaje de Alan los has descubierto. Has ido viendo capas. Entonces, está clarísimo que la evolución de Nadia es mayor y se ve mejor que la de Alan, que se trata un poquito más por encima. Pero, sin embargo, ambos son necesarios porque el final es una gozada. El último episodio es una auténtica gozada, una gozada de montaje, una gozada de dirección y una gozada como ese final todo desencadena en un final maravilloso que te deja con ganas de marcar y con ganas de aplaudir. A mí me ha encantado, sinceramente. Me ha parecido uno de los productos más frescos de este año, de 2019. También hay que decir que llevamos un mes nada más. Y una de las series más para tener en cuenta y para apuntártelas con letras grandes. Haz el que se ha llegado aquí y no lo has visto. Te has tragado unos pequeños spoilers, pero no te preocupes porque la serie se disfruta igual. Porque una vez más el camino es lo importante. El camino de llegar del punto al punto B. Y la forma también es importante. Pero, sin embargo, la historia ya la has visto, ya la has conocido. Ya sabes lo que vas a ver. Vas a ver lo mismo siempre. Con pequeñas diferencias porque la idea es descubrir por qué estoy en el bucle. Que es en esencia lo que ocurre en todas estas películas de bucle temporal. Que tienes que descubrir por qué estás en el bucle, solucionarlo para poder salir. Ni más ni menos. Pero con la diferencia de que aquí hay dos personas en el bucle. Y otra pequeña diferencia es que hay dos personas en el bucle y como es una muñeca rusa, llegará un momento en que ese bucle ya no puede avanzar más y morirás definitivamente. O sea, que es un bucle que tiene fecha de caducidad. No es como el atrapado en el tiempo donde se calcula que estuvo ciento y pico años repitiendo el día 2 de febrero Bill Murray, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, compartidlo en vuestras redes sociales y dadle un buen like que siempre se agradece. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Y además podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Sí, en Twitter también estamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.